Música 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 Dejo de ver, de arruinar esta joya de su fe, que oferta de mentir en la vuelta de mi querida Cuantas palabras, que descuidan el poder y la gloria, y con las cosas se pierden en el frío de un reino brutal Dejo de pensar, que te gusta la razón del corazón, que te vas a olvidar, lo que a razón nunca te dirás Ya no te voy, nunca voy a buscar lo que pido, que tal es la vida que siento, que voy a olvidar si no te partí Dejo de ver, de arruinar esta joya, y con las cosas se pierden en el frío de un reino brutal Dejo de ver, de arruinar esta joya, y con las cosas se pierden en el frío de un reino brutal ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Altos años ¡Muchísimas gracias translationazione! Ahi amigo Hugo que se deba un genio